Y nos vamos a Huachinango, en Puebla, en donde hay indignación por el asesinato del perro Huellitas el pasado 15 de junio, a manos de un estudiante del Cebetis 86. Abogados afirmaron que aunque la joven sea menor de edad, los casos de crueldad animal como este tienen un castigo en el Código de Justicia para Adolescentes del Estado y una sanción individualizada. Dijeron que buscarán la pena máxima de siete años de prisión por este hecho. Gracias.